Trabajadores de la extinta Junta Local de Caminos acusaron al Gobierno del Estado de presionarlos para abandonar la ruta jurídica y aceptar su liquidación para poder recibir su salario atrasado desde hace ocho quincenas, situación por la que anunciaron que acudirán ante órganos nacionales para defender sus derechos. Así lo dejó de manifiesto el representante de los ex trabajadores, Rodrigo Correa Güenses, al especificar que 350 ex empleados se mantienen en la lucha legal, mientras que un total de 30 han cedido a las presiones gubernamentales. En ese sentido, acosó al Congreso del Estado a no tener voluntad e interés de ayudar a los trabajadores e incluso de engañarlos, ya que en lo privado les manifiestan un apoyo incondicional, mientras que las sesiones no llegan a ningún acuerdo. Compartió que la controversia constitucional que prometió el Congreso del Estado interponer contra el decreto emitido el pasado 25 de noviembre por el jefe del Ejecutivo, Michoacano, ya fue firmado por siete legisladores, Cristina Portillo, Javier Paredes, Sandra Luz Valencia, Fermín Bernabé, Teresa López, Brenda Fraga y Sergio Báez. Sin embargo, requieren de al menos la firma de otros siete legisladores para poder recurrir a la controversia constitucional en un plazo no mayor a los 15 días. Por lo anterior, los ex trabajadores de la Junta Local de Caminos informaron que radicalizarán acciones y pedirán apoyo a sindicatos nacionales y a la par recurrirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.